Bien, la verdad que bien, que estoy muy contento, muy a gusto. A nivel futbolístico, las cosas a mí personalmente me están yendo bien, pero al equipo no muy bien, sobre todo en Liga, que es donde peor vamos. Pero bueno, aún así, mirando para adelante e intentar sacar esto adelante.